Así es, a una semana de mañana en Bad Blood en Atlanta, oportunidad de moro también. La semana pasada para Andrade se enfrentó a LA Knight por el campeonato de Estados Unidos en SmackDown y qué combatazo el que fue ese, para no variar de parte de Andrade, hay que decirlo. Definitivamente ambos hombres se lucieron y creo que LA Knight sabía que iba a tener a un muy duro oponente, pero desafortunadamente la conducción le entrega la victoria a LA Knight y de esa manera sigue reinando como campeón de los Estados Unidos. Andrade quiso después, mira, tener un acto de caballero. Y esto fue lo raro, fue como que la estrechada de derechas más rara que yo haya visto en mi vida. Sí, sí, eso fue inexplicable. Por permiso. La semana pasada me venciste, yo respeto eso. Pero de donde yo vengo, un hombre de verdad le estrecha la mano al otro para mostrar respeto. Y tú, tú perdiste mi respeto. Debes estar chisqueando. ¡Oh, Dios mío! Oye, quiere volver a bailar con el gran... Y simplemente se va. ¡Dios mío! Se llevó por delante el campeón de los Estados Unidos, este Carmelo. ¡Wow! No se queda con una. Bueno, amigos, y nosotros estaremos felices porque nos regalarán otra buena contienda. Ya, hubo desempate, pero esto parece que no queda todavía a favor de nadie en la cabeza, por lo menos de ninguno de los dos. Carmelo quiere volver a empatar.